Hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, el proyecto Volver a Trabajar. Es un proyecto de ley que lo que busca es generar herramientas de inclusión laboral para personas mayores de 45 años. Nosotros el año pasado hemos trabajado en un proyecto de empleo joven que acercaba herramientas para que jóvenes entre 18 y 25 años puedan conseguir su primer empleo. Nos parece también importante trabajar en esta otra franja etaria de la sociedad, mayores de 45 años, aquellas personas que no han conseguido o que han perdido su trabajo y que están buscando reinsertarse en el mercado laboral. Vemos que es un sector de la sociedad que realmente les cuesta mucho la reinserción laboral. Entonces, a partir de este proyecto de ley lo que buscamos es generar herramientas de capacitación también para llornar al mercado laboral con las nuevas tecnologías. Lo que buscamos es generar incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas que justamente puedan mirar en los mayores de 45 años la posibilidad de insertarlos en el mercado laboral. Y nos parecen realmente proyectos de ley importantes porque tienen que ver con las necesidades cotidianas de la gente. La sociedad reclama trabajo, reclama inclusión social, reclama seguir trabajando por la equidad que son las banderas de este proyecto de Juan Manuel Urtubey. Entonces nos parece un aporte justamente a este proyecto la posibilidad de este proyecto de ley. ¿Qué tipo de capacitaciones se tiene previsto implementar si se llegara a aprobar este proyecto? Bueno, lo que plantea el proyecto es capacitación en oficios para justamente poder acercar herramientas y que tengan nuevos elementos para salir a la búsqueda de un trabajo de aquellas personas mayores de 45 años. Y así también, que creemos que es fundamental, la capacitación de las nuevas tecnologías. En la computación, en la informática, creemos que en este sector etario de la sociedad mayor de 45, 50 años hay que reforzar justamente la formación y la capacitación en tecnologías porque hoy es una herramienta indispensable para el mercado laboral. Gracias.